No más por cantar Yo lo hago porque me nace Oigan bien lo que les digo Y allá del condado estrella Traigo este nuevo corrido De Laredo a Roma, Texas De Río Grande hasta Macalé A Mauricio lo respetan Cuatro o cinco gentes grandes Saben que con él no pueden Tiene gente como enjambre Decía Mauricio Torres Tomándose una cerveza ¿Qué se sentirá? Ser pobre, andar entre la tristeza Como siempre ando contento No he pensado en la pobreza Se lleva veinte mil dólares Papá se avisa en Acapulco A los cuatro o cinco días Llamando a Estadeo a Tulco Que le manden más dinero Para darle gusto al gusto Tres vicios tiene Mauricio Y los tres bien definidos La paseada y las mujeres Y tener muchos amigos Se le hace cortar la vida Pa' complacer sus motivos Mauricio Mauricio siempre anda armado Y no le teme a la muerte De los amigos que tiene Todito son valientes En Houston tiene un compadre Apodado el caballete Vuelen, vuelen Son pilotes Que la muerte no hace sombra Que un gavilán Andas huesos Tengan cuidado Palomas Tengan cuidado Soplones Que operan En esta zona